Segundo capítulo de La Casa del Dragón ya está aquí, ya lo hemos visto. Yo soy Tito, aquí está Finius y Finius tiene un mensaje o un comunicado que le gustaría dar ahora. Queremos hablar un poco con todos. En primer lugar queremos dar las gracias por la recepción que ha tenido el primer capítulo del análisis de La Casa del Dragón. Audio ya disponible en YouTube, iVox, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias a todos los que lo habéis escuchado, a los que habéis comentado y a los que os habéis estado suscribiendo. Y bueno, pues nosotros desde aquí queríamos aclarar que nos vamos a centrar básicamente en la serie, que obviamente no hemos leído el libro y que no conocemos a los personajes. Los comentarios de que no conocemos a los personajes son obvios, sí, no los podemos conocer porque no hemos leído el libro. Y la mayoría de la gente entiendo que tampoco los conoce porque nadie más se ha quejado, solo gente que se ha leído el libro. Entonces, bueno, vamos por el buen camino, creo. No ha sido el único lugar donde he visto yo comentarios así, o sea, yo también me he puesto a ver otras reviews y hay gente en plan, no, porque en el libro tal, en el libro, perdón, en el libro esto y en el libro aquello. Y es como, vale, perfecto. Yo tampoco he leído el libro, ni lo pienso leer, por lo menos no hasta que acabe la serie, porque no me quiero comer spoilers, a pesar de que como que spoilers es una precuela de algo que ya sabes cómo va a acabar. Sí, ok, lo que quieras, pero no me leí el libro, así que claro, mira, te voy a hablar a ti. Supongamos que tú, ahora mismo el que está escuchando este podcast, tú, él escucha, querido escucha, tú te leíste el libro y claro, me pongo en tu sitio. Por ejemplo, si yo leí el libro y estoy escuchando un podcast y dice, y por ejemplo, yo digo, a ver cómo va a acabar la cosa con este demon Targaryen. Pues si tú, si yo leí el libro y escucho eso, voy a decir, me voy a intentar tirar de los pelos en plan, pero, pero ya sabemos cómo acaba, porque en el libro pone cómo acaba. Vale, ok. Pero como no lo sabes. Claro, ¿cómo que no lo sabes? ¿Acaso no leíste el libro? Ya entiendo, entiendo esa perspectiva. Así que a partir de ahora, en cada reseña que hagamos de cada capítulo, vamos a dejar claro que no somos lectores del libro. Además, ok, más que nada, porque el libro no es una novela, no es una historia, no es narrativa, es un libro de historia. Es como leer un libro de historia de tu colegio. Es una enciclopedia, no es una narrativa. Y la serie sí lo es, además que la serie va a ser la historia oficial. Lo dejó claro ya George Martin y los demás showrunners. Hay cosas que van a cambiar del libro a show y no me interesa saber. No quiero saber quién se va a casar con quién, no quiero saber quién va a morir. Exacto. Y hay cosas que pueden cambiar encima. Así que, ¿de qué me va a servir leerlo? Si al final ciertas cosas van a cambiar. Me acuerdo que yo me había leído el libro cuando a Jon Snow le apuñalan los de La Guardia de la Noche. Sí. Y cuando luego lo vi en la serie, yo disfruté más del momento viendo tu reacción que viendo yo el momento. Es como, ahora quiero ser yo el que disfruta, no quiero ser vivir de ver disfrutar a otra gente. Por eso no me lo voy a leer. No me lo voy a leer hasta que termine. Claro. Quiero que me sorprendan las cosas en formato audiovisual. Tú quieres vivirlo como lo viví yo, tú estabas conmigo en ese momento. Claro, sí, sí, sí. Por eso. O sea, yo quiero tener esa... Sí, de quedarte flipando. Claro, sí. De llevarte una sorpresa, sí. Claro. Sí, exacto. Completamente lo entiendo. Así que, último aviso. Sé que estamos siendo muy pesados. Sé que llevamos cuatro minutos de podcast y no hemos empezado a hablar del capítulo, pero creo que es importante. No he leído el libro. Finius tampoco. No hemos leído el libro. No hemos leído el libro. Y no hemos leído el libro. Pero, ¿ok? Lo leeremos algún día después de que acabe la serie. ¿Cuántas temporadas va a tener la serie? Ni idea. Pero ya llegaremos a ese día que leamos el libro. Así que, dicho eso, por favor, tengan en cuenta que no se estresen. No dejen comentarios en plan, pero a este si leíste el libro, ¿sabes qué tal? Perfecto. Y ya está. Y hay que conformarse con lo que han hecho. Bueno, no conformarse, pero es lo que hay. Aceptar la realidad. Esto es la serie. Vamos a hablar siempre de la serie. ¿Ok? Bueno. Capítulo 2. Capítulo 2. Tengo que admitir que no me convenció, ¿eh? No me ha gustado este capítulo. No. A mí me gustó casi más que el primero. Se titula The Rogue Princess. La princesa rebelde. Y bueno... ¿Cómo que princesa? Sí. No, es The Rogue Prince. ¿No era princesa? No. Ah, pues entonces el príncipe. Bueno, pues es lo mismo. Nos da igual. Tanto sea Rhaenyra como sea Aivon, nos vale para los dos. A pensar que ponía princesa. No lo había... No, The Rogue Prince. Bueno, bueno. El caso. Empieza el capítulo y... Es que, a ver, me ha parecido más lento y aburrido que el primero. Me ha gustado más el primero. Y este ya es como más de lo mismo. O sea, me explico. Sí. Ah, quería hablar antes de una cosa contigo. Antes de pasar a trama. Dale. ¿Qué te pareció lo de la intro? Ah, sí, sí, sí. Buena esa, buena esa, ¿eh? Teníamos la duda la semana pasada si iba a tener su propia intro o copiarla de Juego de Tronos. Y yo me decanté porque sí. A ver, si lo van a hacer, prefiero que sea la de Juego de Tronos porque nunca van a superarla. Y efectivamente, ellos mismos se dieron cuenta de eso. Así que de primeras ya tenemos el ding, 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 ding. La música no cambia nada. Exacto. Así que, bueno, universo Juego de Tronos confirmado, chavales. Y la intro en sí... Está bien. La variación es superficial. Es decir, es la sangre lo que va corriendo. Bueno, es vino. Pero... Lo que sea. Bueno, es como vino, o sí. Que luego se convierte en sangre, o no sé. Y se van levantando las cosas, como en la intro de Juego de Tronos. Y, bueno, pues bien. Una pequeña variación ahí dentro de lo que es lo mismo. Sí. No, está bien, está bien. Yo creo que ellos también sabían quién iban a superar esa intro mítica. Y está bien. Es lo que yo hubiese hecho también, ¿eh? Yo estoy un encargado de Echa Bebé. Digo, mira, sean itarrayes, ya sea el editor, o... No sé pronunciar el nombre del... ¿Ramin Jiwani? ¿Ramin? ¿Cómo se llama? No lo sé. No sé quién quieres decir. Ah, sí. Que hace todos los temazos de Juego de Tronos, pues el... Ah, pero ese es un... ¿Ramin Jiwani? Sí, sí, sí. Diseñador de sonido, no sé cómo será. Que no, que no, que es compositor. Ah, pues eso. Compositor. Sí. Así que le dije, exacto. No te preocupes, no te rayes, porque ya está. Nunca va a ser mejor. Tú ya hiciste tu trabajo, ya está. Exacto. Así que vamos a usar siempre esta, por lo que veo. Bueno, empezamos bien. Vemos la brutalidad del tipo este, el pirata. El cangrejero, ¿no? El cangrejero, ¿no? Claro, justo lo que nos describieron de él en el capítulo anterior lo vemos ahora. El tipo es súper brutal, matando a gente de Westerosi de la manera más brutal que se me ocurre, o sea, alimentarlos ahí a cangrejos en la playa. Está bastante bien. Y claro, Lord Corlys en el consejo está animando al Rey Viserys. Oye, que se viene una guerra. Déjame mandar a mi flota para allá. Para las Stepping Stones. Que si no va a cortarme la ruta de comercio y mi casa se va a ir a la mierda, básicamente. Y va, y el tipo este Viserys, muy típico de él. Bueno, espérate, a ver qué pasa. ¿Qué quieres? Que empecemos una guerra con esto de las ciudades libres. Eso nunca pasa. Aquí todos somos amigos, chicos. Claro, tranquilo. Y es como que, bueno, fácil para él decirlo porque no es su casa. Es la de... Claro. La de Valerion. Entonces ese tipo... Hasta el otro le tiene que decir, eh, te me calmas, eh. Que solo porque estás aquí no significa que eres igual al Rey. No le puedes hablar de tú a tú. Yo soy... Tú eres de Valeria y... Valeria, perdón. Y tal, no sé qué, pero el Rey soy yo. Así que un poquito de respeto. Ya, pero cualquier hombre que tenga que decir yo soy el Rey no es un verdadero Rey, ¿no? Como diría Tim Tywin. Sí, sí. El Rey, claramente, la serie va a girar en torno a, por lo menos la primera temporada, en torno a la relación de los tres, de Viserys, Laegon y ella. Se me ha ido el nombre ahora mismo. Rhaenyra. Rhaenyra, sí. Y obviamente este es el personaje más flojo de los tres porque es un pelele. O sea que... Y hablando de Rhaenyra, esta se atreve a hablar entre hombres, eh. Ojo. No solo eso, sino que da una idea que el resto se quedan un poco así y dicen, pues sí, es buena idea, fíjate. Sí, sí, es buena idea, pero el Otto dice, epa, 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 que esto es el patriarcado y esta es una mujer, ¿quién se ha creído esta para hablar entre nosotros? Y le dice, mira, ¿por qué no vas a elegir a un caballero nuevo? Un Kingsguard, porque, bueno, un, o sea, un Jaime Lannister nuevo. Que se ha muerto el de ahora. Y le dice, mira, a ver tú, niña, vete por ahí, anda, básicamente. De manera educada, pero firme. Dicen, ¿por qué no ponemos los talentos de la princesa a mejor uso? Por cierto, este, lo veremos después, este capítulo, explora un pelín más lo del machismo y patriarcal y todo eso. Aún así, cuando le manda a que ella elija un Lord Commander, que ya le tienen unos, ya le tienen unos candidatos ahí para elegirlos, aún así, el Hightower, el Otto, le acompaña, está con ella y como que ella va a elegir al, al Cole este, ¿no? El que, el Christon Cole, que en la batalla, en las justas, ganó al, al Egon, pero, pero como que dice, es el único que tiene experiencia de combate de verdad. El resto están ahí como un poco de politiqueo, de ponerles en esa posición, porque sus familias son importantes y demás. Y ella se basa en una cosa, pues, empírica, tiene experiencia de combate y va a ser un buen guardaespaldas para mi padre. Y, y aún así, el Hightower, que le ha dicho, eh, vete pa' allá, haz otra cosa, aún así, quiere tomar él también la decisión, hasta que el final dice. Sí, no, y está bien porque nos deja ver que este Hightower tiene también motivos para hacer todo lo que hace. Eso queda claro al final del capítulo. Después de ver eso, hay una escena que, vamos, me confirmó lo que ya sospechaba del primer capítulo. Yo no quería ser mal pensado, porque ya, bueno, todo el mundo, desde el primer capítulo, cuando Otto le dice a su hija, oye, vete a hacerle al rey sentirse más cómodo, anda. Todos pensamos, epa, este está, no estará prostituyendo a su propia hija, ¿no? No, no, yo no dije nada, eh, yo no quería ser mal pensado, pero sí lo pensé. Y ahora, quedó mucho más claro, cuando vi las escenas entre Alicent y Viserys, dije, aquí hay algo. Sí, 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 este Otto está tramando. No es nada sutil el capítulo de ayer, desde la primera escena en la que sale Alicent con Viserys, dices, está, está, está claro que busca casarse con él, vamos, blanco y botella. Así es. Están hablando en todo el capítulo de que el rey se tiene que casar de nuevo para continuar el linaje, y dices, aquí va a haber un nuevo conflicto, está muy claro. Ah, por cierto, curioso como de capítulo 1 a 2 han dado un salto de 6 meses. Sí, es verdad, lo comentan, que es verdad con todo lo de que Aegon ha conquistado el rocadragón. Así es. Pues, pues mira, eso está bien para avanzar un poquito. Está desafiando ahí a Viserys, en plan, a ver, haz algo si tienes huevos, ¿no? Ajá. Sí. Daemon, te le estoy llamando todo el rato a Aegon. Daemon. Sí. Daemon. Mira, el actor se llama Matt Smith, su personaje es Daemon, yo lo que voy a hacer es llamarle Matt Daemon. Matt Daemon, ah, es buena, es buena. ¿Qué te parece? Me parece un buen ejercicio. Usa esa para recordarla, Matt Daemon. Matt Daemon. Es buena. Así que, hablando de lo del matrimonio, claro. Corlys y Rhaenys quieren casar a su hija Liana con Viserys, ya que todo el mundo está hablando de que se tiene que casar otra vez, y tiene que reproducir herederos, pues oye, ¿por qué no nosotros, que encima somos de la misma región, de Valyria? Y bueno, le planteen la idea a Viserys, y él tiene la reacción que yo me esperaba, porque es una niña de 12 años. Ojo. Y súper incómodo todo el capítulo, hablando de incesto, casarte con mi hija de 12 años, y luego hay una escena ahí que, ah, súper incómoda con Viserys paseando con la niña, ¿qué te parece? Sí, y hasta él está un poco asqueado, se le puede llegar a ver, y es como... Sí. Y cuando ella le dice, le pregunta un poco acerca de los dragones, y luego le hace como una frase un poco hecha, y le dice, esto te lo ha dicho tu padre, que me lo digas así, ¿no? Exactamente, sí. Sí, y ¿qué te ha dicho tu madre? Que no me acueste contigo hasta que tenga 14 años. Ya, ya, y el tipo... Es un poco dura. Sí, 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 incluso, ojo, incluso hasta en lo que se supone que es época medieval feudal, incluso tenía sus límites, por lo menos en este mundo, ¿no? Es como que, claro, tiene 12 años. Sí, la podemos casar, pero... Ellos, claro, ellos lo que quieren no es que se acueste con ella, obviamente, pero sí quieren que se case. Ya cuando tengas 14, le das. Haz lo que tengas que hacer, claro. Antes de esto, hay una escena en la que Alicent está con Rhaenyra, y están rezando a los siete. Sí. Que no era solo el detalle del otro capítulo que mencionabas tú. Claro, los Targaryen son de Valyria, entonces me imagino que en Valyria los siete serán lo suyo. Pero... ¿Sabes que no quería hablar de esto? Porque pienso que puede distraer de la reseña, y podría ser una conversación de 20 minutos fácilmente, y tú te tienes que ir rápido. Pero sí... Solo los dioses, ¿no? Sí, solamente de esa escena podría hablar contigo sobre eso, pero bueno, lo dejamos para otro día. Sí, porque pensé exactamente lo mismo que tú. Y luego te haría entrar en que si en realidad no son siete dioses, la religión de los siete es una religión parecida a lo que es el cristianismo. Bueno, la versión católica tiene lo de la Trinidad, ¿no? La Santa Trinidad. Claro, y es algo parecido con esto. O sea, es un dios, pero que tiene siete aspectos. Entonces, claro, le está diciendo, oye, vení Rosa conmigo, y me dio la sensación esta de que yo no creo en esto, ¿no? En esta religión. Rhaenyra. Sí. A ti te pareció, a ti te dio esa sensación también, ¿no? Sí, 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 me dio esa sensación. Y aparte me fijé, y toda la serie, el uso de... todo el uso de la habitación llena de velas, el juego siempre presente... Sí, 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 sí. Está muy bien la escena. Está todo bien pensado, pero no sé, tendría que entrar en lo de en qué piensa o en qué cree la casa Targaryen, porque claro, lo suyo es que ellos siguen la religión de Westeros. Claro, eso es. Pero ellos, claro, vienen de Valyria, ellos creen en los viejos dioses, ¿no? Claro, supongo que sí, que el primero que... No, no, perdón, 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 mire, ya estoy viendo que alguien se está tirando los pelos en los comentarios. Ellos tienen su propia religión de esa zona, que tenía como más de cien dioses. Bueno, venga, dejemos a los dioses en paz. Sí, eso es lo que era, que luego, claro, una vez que pasó lo de la destrucción de Valyria, a la mierda los viejos dioses, ellos, estilo griegos. Y por eso hay tantos dragones con esos nombres de dioses antiguos. Exacto, vamos a pasar al tema. Te dije que podía hablar un buen rato sobre eso. Vale, justo después donde lo habíamos dejado, que es cuando él está paseando con la niña, tiene lugar, a mí, una de las dos escenas, que el capítulo tiene dos grandes escenas, una es, o dos grandes conversaciones. Una es la de Rhaenyra con su tía, la reina que nunca fue. Sí. En la que la tía le dice, a ver, le dice, venga, como que le presiona un poco para, a que no te gusta esto, a que no te gusta. Y le dice, no es que no me guste, es que mi padre tiene que continuar el linaje y demás, y lo entiendo. Claro, sí, esa es la respuesta políticamente correcta, pero dime que no te molesta. Y le dice, ¿y a ti te molesta? Y le dice, pues claro que sí, claro que me molesta, pero sé qué es lo que hay que hacer. Y le dice, ¿y tú también deberías saber lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, me imagino que esa conversación tendrá algo importante en el futuro. En el mismo capítulo, un poquito más tarde, ella lo toma como cuando va a Roca Dragón con el dragón, pues ella entiende que es eso lo que tenía que hacer. Claro. Porque cuando le dijo al padre, voy a ir con el dragón, voy con el dragón, hablar con el tío, y le dice, no, 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 tú quédate aquí. Ya, mira, justo esa escena es lo que te iba a decir, es uno de los motivos que no me gusta el capítulo, porque en esa escena le dice Rhaenyra a Rhaenys, bueno, perdón, le dice, Rhaenys le dice, eres mujer y tal, lo típico, el orden de las cosas es que gobierne un hombre, y ella le dice, pues cuando yo sea reina voy a cambiar el orden. Y para mí fue un momento de cuando Daenerys dice que va a romper la rueda. Y es como que, mira, este territorio ya lo hemos explorado y ya se resolvió el Juego de Tronos y se resolvió de mejor manera aún. Y perfecto que el Juego de Tronos siempre ha tenido su parte, porque George Aron Martin le ha admitido que él es feminista, en el libro y en la serie, lo hacen de una buena manera, sutil, ¿sabes? Sin pegártelo, sin pegarte como un martillo ahí en la cabeza con el tema, y se ha visto de sobra que se puede llegar a hacer y que esa es una barrera ya superada, un techo de cristal ya superado en Juego de Tronos, sin duda. Creo que estás de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Sí, pero ella, Renis, lo lleva a lo universal, o sea, lo lleva a lo general, porque le dice, no van a elegir a una reina mujer, porque ya ha pasado, y le dice, no, no te eligieron a ti, a mí sí me van a elegir. A mí, de hecho, ya me han elegido como heredera. Y la otra dice, sí, bueno, bullshit, hasta que no te vea en el trono, espérate. Porque mi hija le va a dar heredero seguro, varón, al rey. Ya, sí, seguro que sí. También eso habrá que verlo. Claro, no, pero lo que voy es que esto ya lo hemos visto y ya resuelto, entonces ya ver la parte en plan, oh, no sé, ya Cersei lo logró, Daenerys lo logró, entonces estamos yendo para atrás, ese es mi punto, ese es lo que voy. Estamos yendo para atrás y me aburre, estos conceptos ya los exploramos, ya los vi, y ya se superaron. Pero antes que ellas ya había habido, entonces... Porque con los otros me pasa igual, con otros personajes. Uno que es como, este es parecido a Tywin, el otro es Jaime. Claro, contra eso yo creo que vamos a luchar toda la serie, ¿eh? Sí. Claro, ya Juego de Tronos fue un fenómeno brutal, que ya las comparaciones son... Es lo que te iba a decir, ya sé que puede que sea injusto comparar esta serie con Juego de Tronos, pero es que es inevitable. Sí, no se puede evitar compararla. Sí, 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 me puse, después de ver este capítulo esta mañana, me puse el capítulo 1 y 2 de Juego de Tronos y nada que ver. ¿Tú estás de acuerdo conmigo con que la primera temporada de Juego de Tronos es una obra maestra? Sí, está muy bien. Está muy bien, pero es verdad que conforme iban avanzando los capítulos, la serie también fue tomando otro tono más serio. Es verdad, está empezado ya como en masa sentada, como más serieta desde el principio. Sí, pero por ejemplo, en el primer capítulo de Juego de Tronos y en el segundo, tienes ya tanta, tanto que ha pasado, tanta riqueza narrativa, la introducción de personajes, la escala de Westeros, que es como que, oh, cuando la vi dije, Dios mío, qué grandeza. Y esta serie, voy a admitir... Sí, solo tiene un conflicto de los Targaryens. Claro, solamente estamos en Islandi y es una, claro, y solo Targaryens. Y he de decir que, a ver, no es mala. De hecho, le da mil vueltas a lo que fue la temporada 8 de Juego de Tronos. Y a mucha gente queriendo odiar ya esta serie, solo porque sí, solo porque están desilusionados con cómo acabó Juego de Tronos. Yo no soy de eso. Pero no tiene nada que ver. Un producto es un producto y otro, pues otro, prácticamente. Exacto. Y bueno, pedir que sea como Juego de Tronos. Quizás es muy injusto, quizás es mucho pedir. Pero, joder, no estoy diciendo eso, pero sí me esperaba más, eh. Sí me esperaba un pelín más. Me está gustando, me gustó el primer capítulo. Este segundo no tanto, pero aún quedan. Va a haber diez capítulos, creo. Pero espero que no siga el camino de este capítulo, de verdad. A ver, va a haber de todo. Ya sabes que en Juego de Tronos eran capítulos políticos para ir posicionando la guerra y luego capítulos más de acción y con guerra y tal. Ayer era un capítulo de, pues de eso, de confabular, establecer cosas, que haya traiciones por aquí, por el otro lado y alianzas. Claro, pero es que en el capítulo uno y dos de Juego de Tronos no hay ni un minuto malgastado, y aquí sí. Bueno. Según como yo lo veo. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Y por cierto, a ver, yo no quería tocar este tema, pero esta vez fue muy, no sé, como me chocó mucho la vista. Las pelucas. Sí, a mí también, yo también me fijé ayer. Cuando sale la escena con los tres, con el Viserys, Rhaenys y el otro. Es como, uy, ese pelo... Sí, para mí, sí. Creo que al que le queda peor la peluca es a Matt Damon. A Matt Damon le queda mal. Sí, para mí sí. Un pelín mejor en este capítulo, pero en el primero había unas escenas que se veía muy falsa, muy mal. Y Viserys, ahí, ahí, ¿eh? Depende del plano. Hay unos planos que puedo decir, vale, sí, ese pelo es real. Y en otros dices, mira qué mal le quedó la peluca ahí. Y ya ni hablar de cómo les queda el pelo a los Valerion, ¿eh? Y ese pelo... Sí, sin entrar en polémicas, no quiero entrar en esto, pero... Era un cambio de ese estilo. Obviamente te iba a llevar a esto, porque mira, mira a la niña. ¿Cómo se llamaba esta? La Ena. ¿Cómo se llamaba? Lo tengo que apuntado. La Ena... Mira cómo se ve con la peluca. Ah, mierda. Sí, es verdad. Hay un... Es verdad. ¿Te acuerdas, eh? O hijo, la que se quiere casar con él, ¿verdad? Sí, por favor. O la que quieren casar con él. Sí, por favor. A ver, a ver, escuchas, queridos, escuchas, querido chat. No voy a entrar en profundidad, pero ustedes saben a lo que me refiero. Se ve absurdo, lo siento. Se ve mal. Se ve mal. Y no lo digo porque sean negros, porque estoy diciendo que también le queda mal a Matt Damon y a Viserys. Pero se ve aún peor en lo de ellos. Oye, lo de Matt Damon, algún escucha que vaya saltando el capítulo, creo que le puede inducir a error esto, que nos va a decir, si Matt Damon no sale en la serie. Pero bueno, tienes que escuchar el capítulo completo, amigo. Exacto. Así que, a ver, entiendo que tampoco hay, y en el libro pone que tienen ojos morados y tal, y en realidad el pelo debería ser gris. Ok, entiendo que no van a hacer eso, pero sí que creo que pueden hacer que la peluca se vea un pelín más real o mejor. Es mi opinión. Y claro, y hay que entender a la gente que, oye, está explicado en el libro que se supone que las dos casas se casan entre ellos y que, por lógica, ambos van a tener la misma complexión. Y claro, ¿cómo explicas que salgan negros con pelo rubio de esa casa? ¿Sabes? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Es el tiempo en el que vivimos, es lo que ha querido ser HBO. Tiene el beneplácito de George R. R. Martin, así que alguna lógica tendrá. Algún miembro de la familia Velaryon o Targaryen se habrá ido a la parte de, no de Westeros, de Essex, de esos, perdón. Claro, a las Islas del Verano y se juntó con algún morenito, algún negrito y perfecto. Y de ahí salió todo, pero el look, el look me distrae. Y especialmente cuando había a la niña esta, a Lady Leanna, con esa peluca. Es como, ay Dios, el traje, lo que es el traje de Lord Corlys, digo, se ve genial. Me gusta mucho el look, me encanta el traje también de Daemon, su armadura. Pero es que ese pelo, ese pelo super fake. Y el vestido que lleva también Otto Hightower, con el pin este de la mano y la cadena que lleva al cuello, también está muy guay. Bueno, vamos a la chicha. ¿Qué te parece? Matt Damon se quiere casar por segunda vez con otra, no quiere... con una puta. Bueno, sí, pero antes de eso, anuncian que se han robado un huevo de dragón. Sí, pues lo ha robado él. Él mismo robó un huevo de dragón y me gusta la escena porque le están diciendo al rey Viserys, oye, que se robaron un huevo, tenemos que hacer algo y tal. Y él al principio está como siempre, en plan, durando qué hacer. Hace justo lo que tú has dicho antes. ¿Te acuerdas cuando al principio del capítulo Corlys le dice, oye, que están atacando mi sitio, están atacando las escaleras estas? Y el tipo dice, no, pero chico, tiene un poco de eso. Pues aquí hace justo lo que tú has dicho. ¿Y qué harías tú si te pasara ese a ti? En cuanto la cosa es algo personal, ya se enciende. Exacto, porque lo personal es que Viserys reacciona cuando se entera de que el huevo que robó era el del príncipe Baelon, el famoso heredero, por un día. Y al oír eso dijo, vámonos, yo voy a ir personalmente para allá. Y le dice, no, 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 deja que vaya yo porque este cabrón me cae mal. Así que es lo que tú dices. Hay un enfrentamiento ahí entre Otto y Daemon. Y Daemon no, el Otto se mantiene bastante basado, como dirían hoy en internet. Y a los chicos le dice, mira, esa es una puta y tú no sé qué, vas a devolver el huevo y vas a separarte de esa puta. Le llama puta varias veces, ¿eh? Le llama puta la cara. Y yo, epa, cuidado, ¿eh? Que, no sé, muy atrevido por su parte, ¿no? De Otto, que este tiene un dragón. Estuvo bien valiente. Estás insultando a la que va a ser su segunda esposa. Estuvo bien valiente hasta ese momento. Hasta que empieza por ahí a rugir algo, se empieza a mover y sale el dragón. Estaban todos con las espadas desenfundadas. Hasta Otto se atrevió a sacar su espada. Sí, sí, sí. Y en cuanto vio al dragón dijo... En cuanto vio al dragón, le dije a todos, guardad eso, chavales. Sí, guardad las... No, y dice, guarden esas putas espadas o hierros, le dice. Sí, sí, sí. Se acabó el partido, chavales. Exacto. Y esa es una escena fuerte. Esa escena sí me gustó. Esa es la segunda gran escena del capítulo. Sí, además que me gustó este detalle, también vamos a crear una nueva rivalidad. Porque está Sir Criston Cole con él. Y le dice Damon, ¿tú cómo te llamabas tú? Sir Crispin? Sir Crispin Glover? Sí. Y le dice el otro, Sir Criston, quizás recuerda cómo yo le tumbé de su caballo, mi príncipe. Muy buena esa. Claro, claro, esa güey no tiene nada que responder a eso. Claro, se queda, dice, sí. Sí, 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 buena, buena. Touché, touché. Y bueno, pues cuando ya está el dragón ahí, aparece Rhaenyra sobre su dragón y... Y yo pensé que iba a haber danza, ¿eh? Danza de dragones ahí. No, los dragones como que, yo creo, como que han intentado, como se reconocen cuando se ven, ¿no? Entonces, como que no quieren más los rollos entre ellos. Cuando se peleen los dragones será porque haya movida de verdad. Todo esto viene porque el Daemon ha robado el huevo, porque en la cuna de los príncipes Targaryen, como que ponen un huevo por costumbre y él, pues como es una costumbre de Targaryen y él es un Targaryen, pues ala. Pero claro, el cabrón, haciendo gala de su mal gusto y de su... ¿Cómo te lo diría? Que es un patán. No, de que es un sádico y que le encanta siempre tener un humor negro ahí total, pues decide coger el huevo de su sobrino muerto. Y cuando llega la Rhaenyra en el dragón, se baja y yo me ocupo de esto. ¿Por qué coges el huevo de mi hermano? Si tienes algún problema conmigo porque yo voy a ser la heredera en vez de ti, mátame, venga, mátame. Y se lo piensa, ¿eh? Sí, sí, se queda así como... Se queda ahí pensando en plan, a ver, claro, a ver cómo mato a esta sin que los demás me maten a mí. Y al ver que no puede, no le salen los cálculos y dice, venga, va, me voy y le doy el huevo. Pero claro, tú en este momento del capítulo, bueno, ya en el primero se había visto, te das cuenta de que, joder, por lo menos Daemon ya está demostrando que como rey, él tomaría decisiones, aunque fuesen pasando por encima de la gente. Y que Rhaenyra también, también toma decisiones y no le tiene miedo a luchar y a morir si hace falta. Entonces dice, joder, es que al final Viserys este es un patán. Este es el personaje que menos te puede gustar. Te quiere quedar bien con todos y al final es su mierda. Ya, o sea, no diría que es tan mal rey, digamos, como un Robert Baratheon, que ese sí que era patán. Claro. Pero está ahí casi, es más que nada la indecisión que tiene con todos, siempre. ¿No crees que esta serie llegue hasta la rebelión de Robert, no? No puede ser. A lo mejor para una segunda o tercera temporada podría, ¿eh? No digo yo que no. ¿Por qué? Es que yo, ya ves a... es verdad. Pero bueno, eso igual es para otro día. Porque la serie esa de la rebelión de Robert lo veo más como una película que como una serie de temporadas. Como es un suceso tan corto. Sí. Pero bueno, si puedes hacer tres películas de The Hobbit. Sí. Entonces, claro. Ok, acaba el enfrentamiento. Muy bien, momento muy tenso, me gustó. Y volvemos a... Le lanza el huevo. Toma, llévate el huevo. Exacto. Viserys y Rhaenyra, lo típico, ¿no? Le echa la bronca. Pero bueno, luego está todo jiji, jaja. Eres como yo, hija mía, o no sé qué. Algo así le dice. Y ambos llegan como una especie de reconciliación y aceptan que, oye, me tengo que casar otra vez y lo sabes. Sí, ok, lo entiendo. Que no tiene nada que ver con que ya no quiero a tu mamá, ni nada. Y está bien, ese momento, la calma antes de la tormenta, ¿no? Porque luego... Y luego estaba claro lo que iba a pasar. Bueno, sorpresa entre comillas, porque se veía venir, está a punto de revelar con quién se va a casar. Ahí se le veía la sorrisita a Corlys como que, jaja, venga. O sea, en mi momento, y era como, no, amigo, ya verás, va a decir Alicent. Y así es lo que intentaron vender como un momento aquí de, oh, Dios mío. Para mí fue lo más obvio del mundo, pero está bien. Pero, oye, eso de que Alicent acepte casarse con el padre de su amiga está feísimo, ¿eh? Claro, porque... Eso está feísimo, lo siento. En el capítulo de ayer entran mucho en la... Pues te dejan clara la relación de Rhaenyra con Alicent. Y justo le crea, al final, esa mirada que lanza. Y cuando se va de la habitación, han creado ya un conflicto entre dos personajes. Que, por cierto, ayer también vi ya atisbos de que Daemon no es un personaje todo oscuro, todo malo. También tiene una escena ahí con su... La que quiere que sea su segunda mujer. En la que demuestra un poco de humanidad ahí. Bueno, por lo menos no es un sádico total. Sino que, bueno, pues vale. Tiene un poquito de... Sí, como que quiere ser aceptado y amado. Sí, tiene un poquito de corazón. Un poquito. Sí, me imagino que irán profundizando en todos los aspectos de esa psique. Y, bueno, pues ahora conflicto también de Rhaenyra con Alicent. Y yo no apostaría mucho porque Alicent vaya a salir ganando de este duelo entre ambas, ¿eh? Ya. Tiene pinta Alicent de que tampoco está entusiasmada por casarse con Viserys. Más que nada porque vemos como Otto, el cabrón, tiene una sonrisa de come mierda en cuanto lo anuncia y dices, este cabrón, ¿lo sabías que la prostituyó? Lo que no queríamos decir en el capítulo 1, pero es que con Juego de Tronos hay que ser mal pensado. Tú dices que este Otto es como Meñique, ¿no? Sí, 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 sí. Él lo tramó, lo planeó desde que dijo, mira, vete a su habitación y hazle sentir bien. Anímale, va a ver. Es el personaje más parecido, así, todo conspirativo. Sí, sí, sí. De momento es una mezcla de Tywin y Littlefinger. Y, bueno, Corlys, súper enojado. Eso es, eso es. Corlys, súper enojado, dice, esto es absurdo, qué mierda es esta. Y es como que, a ver, Corlys, a ver, te entiendo, pero que tiene 12 años. Qué asco, está todo el mundo asqueado con eso. Sí, y la escena posterior, pues ya en la guinda del pastel, ¿no? Lo que se veía venir también desde el capítulo 1, ¿te acuerdas? Cuando dijimos, este Corlys se cambia de bando, pero parece el típico que a la mínima le va a dar una puñalada, ¿no? Este se va a cambiar de bando rapidito. Sí, 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 sí. En cuanto le dijo que se iba a casar con la hija del otro, ¿este con quién se fue? Con Matt Damon. Y le dice tú, ¿qué pasa con este rey, macho? Que vamos a por él, ¿eh? Sí, y me gustó el detalle de que Damon le dice, eh, yo de mi hermano voy a hablar como me dé la gana, pero tú no. O sea, yo sí puedo llamar a mi hermano cabrón, debilucho, todo lo que quieras, pero en cuanto Corlys dice, este rey que está ahí tocándose las pelotas todo el día, le dice, eh, epa, que ese es mi hermano, ¿eh? Yo de mi hermano digo lo que quiera, pero tú no. Me ha gustado eso, no es como tú decías, ¿no? Que no es un completo cabrón. O sea, sí tiene esta especie de código de respeto y tal, o sea, todavía lo tiene intacto, no es un full Jaime Lannister. Me imagino que también es un poco por lo que hablabas antes de el honor entre casas y todo esto, eh, al final mi hermano es un Targaryen, yo soy un Targaryen y tú no vas a venir a hablar a mí. No me vas a... al final es mi hermano, o sea, somos Targaryen los dos y no me vengas con Ixtar, que tú no eres rey ni lo vas a ser. Exacto. Exacto. Bueno, no voy a decir lo que le faltó decirle. Ya. Pero sí, así acaba el capítulo y, bueno, está bien, está bien, ¿no? Las tramas, de eso se trata Game of Thrones, House of the Dragon, por eso la estamos viendo. Y sí, a ver qué planea este... yo creo que es lo que va a hacer Corlys, que por sorpresa, por su cuenta, va a ayudar a Daemon a acabar con el pirata este. Todo, claro, todo para que parezca que lo hizo Daemon por su cuenta, eh. Porque, claro, si se entera Viserys, lo decapita por traición, ¿no? El Daemon este lo que va a hacer... Sí, ganarle al pirata para ganarse la confianza a través de su hermano, ¿no? Ese dragón, vamos a ver, como quema barcos en poco, yo me imagino, y va a liar una buena ese dragón rojo. Sí. Va a liar una buena, sí. Sí, está bueno ese dragón, me gusta, ¿no? Está todo deformado y tiene un rugido distinto a los demás. Caraxis se llama. Pero sí, gente, o sea, este capítulo, no sé, no sé, no me gustó, no me gustó, me decepcionó, la verdad. Espero que el próximo sea mucho mejor. Sí, tiene dos escenas buenas, pero qué va. Comparándolo con lo que fue su día, los primeros dos capítulos de Juego de Tronos, no sé, no sé, me esperaba, me esperaba más. ¿Tú qué? A mí me gustó, me gustó y... Claro, es que yo intento evitar toda comparación con Juego de Tronos y... Ah, porque son odiosas, ¿no? Las comparaciones. Sí, porque siempre va a salir perdiendo, entonces intento verlo como un producto totalmente nuevo, sin hacer relaciones. Ya, pero es que la intro es la de Juego de Tronos. Ya, bueno, pues ya está, ¿qué le voy a hacer? Está, esto es otra cosa. Pero lo siento porque van a ser tramas que ya hemos visto en Juego de Tronos y cosas parecidas, porque es traición, batallas, enfrentamientos y conspiraciones. Ya está. Y casar a mi hija de siete años con tu abuelo de ochenta y cinco. Pues eso es lo que hay. Aquí es lo que vamos a ver. Sí, eso es lo que me decepciona del show, o sea, es Juego de Tronos a menor escala. Meh. Sí. O sea, lo voy a ver y lo voy a disfrutar y está bien grabado y está bien hecho, pero joder, al final es Juego de Tronos a menor escala. Sí, es 2.0, efectivamente. Claro. Pero bueno, aquí seguiremos apoyando. No habíamos visto un intento de casamiento de una menor de edad con alguien tan mayor en Juego de Tronos. Sí. Pero bueno. Para mí lo que lo está salvando es que los actores son muy buenos. Me están gustando las actuaciones. Este, Ari, Ari Constantine, como Viserys, me gusta mucho. Y ya, y el actor que hace de oro, también, muy, muy bueno. Me gusta su voz, su presencia. Sabes que ese es el lagarto de Spider-Man, ¿no? Ah, mierda. Ya decía yo que me resultaba familiar. Sí. Ah, sí, 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 sí. Al que todo el mundo aplaudió en la sala cuando apareció el lagarto, pues es este tipo. Ahora ya le pueden poner cara y pueden aplaudirle con razón. O sea, y no hablar ya de Matt Smith como Damon. Yo creo que ya tiene, yo creo que tiene el Emmy asegurado, ¿no? Este, aparte de que tiene el personaje mejor, de que le ha tocado el mejor, o en el casting lo hizo lo suficientemente bien como para ganar ese personaje. Sí, 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 ya es un fan favorite, dirías. Sí, sí, sí. Porque es el mejor actor con el mejor personaje. Sí, sí, así lo veo yo de momento. Igual cuando cambien las cosas, las tramas, ya veremos. Pero sí, de momento, pa, las actuaciones muy buenas. Que de todos los otros, se le está dando mucha vara al Corlys este, a Otto, allí a, bueno, a Alicet. Pero, por ejemplo, el Christian Cole, un poco va a ser lo que decías tú, como el hermano de la tipa esta que en el combate de Justals ganaba el torneo, pero luego ya no se le vio en toda la serie. Ya, Renly. Sí, este tiene pinta de ser parecido, ¿eh? Ya, no sé, no sé. Y tengo ganas de ver, claro, a los personajes que han tenido poco protagonismo, como, por ejemplo, el Lord Strong del Consejo. Hay algún otro más ahí que lo único que hace es reaccionar a barbaridades de Daemon. Hay uno ahí que siempre toma vino y solo dice, ¡Oh, my God! Entonces, a ver si uno de esos lo desarrollan más. Seguro. A ver si introducen nuevos personajes también. Por cierto, no hemos hablado del último plano del capítulo, que es como un bicho raro. Sí, ese es como el cangrejo ese raro, no sé. Pero ese es el tipo. Yo creo que sí. Yo creo que, además, parecía como que estaba por ahí rugiendo el dragón y digo, bueno, ya van a por ti, tío. Pero bueno, claro, la siguiente escena del capítulo 3 me imagino que no será el dragón comiéndoselo. ¿Te imaginas qué es eso? Ya. ¿Tú no sueles ver los...? ¿Adelantos? Sí, los teasers del siguiente capítulo. No, 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 no. Vale, yo tampoco. No. Vale, ahí estamos los dos de acuerdo, sí. Ni trailer, ni adelantos. Porque si no me lo quiero spoilear con el libro, no me lo quiero spoilear con el capítulo menos todavía. Ya. Bueno, pues nada, nos vemos aquí la semana que viene y a ver si la semana que viene si puedo decir que me gustó el capítulo. Más y mejor, chavales. Y nos aprenderemos los nombres de todos los personajes. Y vosotros con nosotros. El podcast de Medio Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido.